Por séptimo año consecutivo se lleva a cabo la Feria de Fuegos Artificiales en Guayaquil. Cientos de compradores adquieren productos para celebrar la llegada del nuevo año. Familias enteras llegan para comprar diferentes tipos de pirotecnia, desde foforitos y chispeadores hasta torta para iluminar el cielo. Aquí es más seguro y bueno, es avalizado por los bomberos y todo eso. No, velería de los niños, vengo aquí. ¿Para complacerlos? Sí, a complacer a mi hija que quiere, es fanática de estos jóvenes. Se trata de la Feria de Fuegos Artificiales que por séptimo año consecutivo se realiza en Guayaquil. Sus organizadores hacen hincapié en la seguridad del lugar, ya que los productos son importados con permisos de las Fuerzas Armadas y las instalaciones cuentan con el control de las autoridades. Bueno, la feria cuenta con un circuito interno de seguridad y comerciantes calificados y preparados para el manejo de cada uno de los productos. Y dentro de la ciudad de Guayaquil se encuentra la Feria de Fuegos Artificiales que se encuentra organizada por importadores, por comerciantes importadores autorizados por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. La exposición se lleva a cabo en la explanada del Estadio Monumental. Hay 54 carpas con precios regulados y se espera la llegada de 100.000 personas hasta el 31 de diciembre en la noche. Luxio La Salazar, Telerama Noticias. Luxio La Salazar, Telerama Noticias.